En los últimos años, los poblanos estamos endeudados como nunca, y no se trata solo de dinero. Somos el estado más desigual de México. Esta deuda social es la que duele, la que lastima. Nunca antes se concentró tanto la riqueza y se agrandó tanto la necesidad entre nosotros. Vamos por dos años con hospitales que funcionen, con obras que lleguen a todos, con más becas y menos desigualdad. Vamos por una puebla más justa y vamos a hacerlo juntos. Candidata de coalición PRI